Reina, mira, se ha vuelto viral recientemente por algunas declaraciones. Quizá usted escuchó recientemente de los finales de Cristian Casablanca. ¿Cómo? Mira, que fueron interesantes. Aparte también sus predicciones que se han vuelto populares. Hoy nos acompaña en la carpa cirquera y por supuesto que le vamos a pedir que prediga la vida futura de algunos artistas, la nuestra también, y cuándo va a morir Cristian Casablanca. ¡Bravo aplauso! Bienvenido, Rey. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estamos bien. ¿Cómo te llamamos? Astrólogo, brujo, adivinador, tarotista. Todo, yo soy todo completo. ¿Todo completo? Entonces Rey el completo. Ok, Rey, tú vienes siendo como un barro pa' allá, completo. More, háblame entonces, ¿qué tiempo tú tienes en esto del mundo del tarot, de brujería y todo eso? Toda la vida. ¿Toda la vida, More? ¿De chiquititico? O sea, que es un don, como que te llegan las informaciones, se te montan los espíritus. Háblanos un poquito. Claro, es un don que tengo y me dicen las cosas. ¿A ti te llegan las cosas? Claro, me dicen cualquier cosa iba a pasar. Y por ejemplo, tú veas a una persona así y tú puedes saber cosas sin que esa persona te pregunte ni nada. Claro. ¿Qué tú ves, Tamara? Aparte de una mujer joven. ¿Cuándo yo me voy a conseguir un tigre? Nunca. ¿Qué tienes mucho? ¡Ay, que tú tienes mucho! Vamos a ver un poquito de la música. Mira, niño, tú quieres que te dejes sin pie como tú a Cristian, pero yo lo hago física. Ok, lo que Tamara dice es verdad. Tú hablaste algo de Cristian Casablanca y de los pies, de las piernas, de que va a quedar paralítico. Tú dijiste eso porque Cristian es tu competencia, aunque Cristian es más numerólogo que adivinador. No, no es su competencia. Lo que pasa es que Cristian lo acabó a él, no fue. No, él lo acabó a todos los brujos, la gente que trabaja eso, pero Cristian no es competencia de nadie. Ok. Ni menos mío, porque Cristian, ni número él sabe dar tampoco. Es verdad. Tú sí, ya, bueno. Tú da número. Claro, ahorita le voy a dar tres números ahora, le voy a hacer que salga. ¿Al final? Ok. No, pero te equivocaste la predicción. ¿Por qué? Porque yo no tengo mucho, ¿no? Yo estoy buscando uno. Dime. Por parte, vámonos una. Ok. Te veo como muy incisiva. Mi vida, en algún momento tú has tenido algún contacto con Cristian Casablanca después de eso. Él te ha llamado, mira, no me mates, no me hagas esto, no me hagas una brujería, nada. Claro, él le llamó, él dijo, eso era marketing. ¿Ah, es que era marketing? Sí, yo le dije. Ajá, ¿y qué tú le dijiste? No coja esa, se va a hacer en pie. No, le dije tranquila, tú sabes, eso era marketing. ¿Qué fue lo que tú viste directamente de él? Que iba a quedar paralítico, pero ¿de qué manera? ¿Qué yo hago? Échale un hechizo. Ay, Dios. ¿Tú le haces un guan guan y lo dejas paralítico? Claro. Mira, tú eres muy buen mozo y buena gente, así que ten cuidado conmigo que yo voy a hablar. Sí, pero tampoco es que seas habladores. Sí, pero tampoco es que seas habladores. Ah, ok. A la que tú dijiste, dale un trabajo. ¿A qué? Ah, claro, niña, ¿qué tú dijiste? Pregúntale. Juégatela, si no la pito y yo le preguntamos lo que tú dijiste. Es que, pregúntale, pregúntale. Tamara dijo que si tú le puedes hacer un guan guan a una mujer para que no consiga más trabajo. Claro, eso sea, va mucha gente en mi casa, hace eso también. Es verdad. Bondad y... ¿Y cuántos gallos hay que matar por esto? Hay que ver cocotas. No, niña, no hagas eso. Mi vida, un ejemplo. Claro que no. Tú tienes un lugar donde la gente va a consultarse contigo o lo puede hacer vía llamada. Y si hay figuras del medio, more, que han ido donde ti a hacerse trabajos. Claro, han ido muchas figuras. Yo creo que ella ha ido. No, no, no. No, no. More, pero tú no puedes decirlo, more. Pero tú tienes que guardar la identidad de tus clientes. No, yo guardo los secretos. Pero más o menos, ¿a qué fue Tamara? Porque sabemos que ella está, tú sabes, pero ¿a qué fue? No, tú sabes, va a demasiada gente. ¿Acabarás vos? ¿Eh? Ya fue una vez, pero no me acuerdo de aquel. Ah, ok. Si una persona va buscando fortuna económica, ¿tú lo puedes hacer también? Claro, eso que más recibo hay en el altar. Ah, es verdad, me gusta eso. Y los que viven hoyas. Vamos a invertir en ese trabajo mejor. Predicciones también. ¿Cómo se te dan las predicciones? Porque podríamos preguntarte acerca de cómo ves el futuro de Yaelina Más Viral y si se va a casar algún día con Tecashi 69. Claro, ella se va a casar. ¿Se va a casar? Claro. ¿Y van a ser felices para ti? No, felices no, pero los que van a casar con papeles y todo. No van a ser felices, pero se van a casar, pero felices no. More, ¿qué va a pasar con nuestra amiga y hermana Cara de Gripe? Ahora que ella regresa al país, Cara de Caballo, mejor conocida como Carobrito. Un ejemplo. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Va a entrar a trabajar con Santiago Matías? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Quién es esta? Carobrito. Una colombiana chiquita, venenosa. ¿Quién es? Si él no sabe. La dueña de la máxima. ¿Tú no sabes quién? Si él no sabe, me lo va a predecir. Que dice que es rica por su trabajo y no por el chapeo. No, yo no. ¿Ella dijo eso? Por habladores que no la conocen. Ok, pues yo sigo. Ah, dale. ¿Qué va a pasar con la sociedad de Enrique Crespo y Ali David? ¿Él va a volver aquí al programa? ¿Y Ali David lo va a mandar, mi amor, para su casa? ¿Qué va a pasar con esto? Tampoco sabía nada tú. El alivio no es chismoso, mi amor. Exacto. Pero tiene que decirme algo. Voy con otra mejor. Ay, no. David Ortiz le regaló el Día de los Enamorados a su mujer, Jeribel, que no es su esposa todavía, una jipeta como de 300 mil dólares para que se anime a parirle. ¿Cuándo tú crees que le van a parir a otro muchacho a David Ortiz? Ah, David mío. No voy a hablar de cosas. ¿Es verdad? David mío. ¿Pero ya de qué ella está preñado? ¿Tan rápido? Ella está embarazada. Pero, ok, mi vida. Ya que no vas a hablar de nadie ni nada por el estilo, más o menos, ¿qué sigue ahora después con Christian Casablanca? Le vas a hacer el guangua, te vas a encontrar con él, te vas a enfrentar, ¿o qué? A Christian Casablanca una cinta sin rollo, ¿qué uno va a hacer con él? Pero mira, yo quiero que tú hagas una demostración más o menos de qué tú haces. ¿Qué es lo que él hace? Si hay un cliente, por ejemplo, un poquito a ti. Que saque un sombrero mágico y saque un conejo. ¿Qué conmigo él falló? No, tú podrías predecir si a Tamara le hiciera un guangua para que no consiga el nombre de su vida. Mira arriba abajo. Déjame, mira, te digo. Ahora te muero para ver si es que tú tienes algún defecto. Párate para decirte cosas. Ahora te muero, mira. Mira. Ay, mira. Blanquita. Brujita, mira. 33 años. ¿30 qué? De 33. Este, mi amor. ¡Cállate! ¡Cállate, palito pájaro! De poco uso, sí. Hace labores domésticas, cocina bueno. No, ese es Yvonne. Sí. ¡Ay! Oye, cuando se ríen allá atrás. ¿Qué tuve de Tamara, more? Ha sido Tamara afectada con un guangua para que no encuentre el amor de su vida. ¿Tú le harías un corito, Tamara? Ay, Dios mío. Eso no fue la pregunta. Me quiere hacer dormir en el sofá hoy. Pero di algo, more. Trabaja. No, tú estás toda la vaina. Yo, ajá. ¿Y qué más? No, te ve bien. Una persona, pero esta no era la pregunta. ¿Por qué los brujos? Es que me predijas algo de mi futuro. Es que nunca hay engancho. Tienes que pagar tu consulta. Una pregunta. ¿Por qué la mayoría de los brujos están en olla, pero a ti se te ve que tienes dinero? No, porque yo soy diferente a los demás. Yo marco la diferencia. ¿Cuál es tu diferencia a los demás? Véndete. Porque yo soy el mejor que hay en el mundo en eso. Pero tú no lo demostraste. Claro. Y hay que demostrarlo. Bueno, ahorita. Mira, ¿cómo usted quiere que lo demostramos? Es que él quiere la consulta, mi amor. Más o menos, mira. Bueno, que lo voy a demostrar ahorita. Le voy a dejar tres números ahorita. ¿Cómo se lo vende? Atención. Atención. Atención al público, mi vida. Corra, busque lápiz y papel, que el caballero va a dar tres números, mi amor. Entonces, si sale, nos tiene que dar otra comisión a nosotros. Tira los números. Disparame. Quieren los tres números que van a salir? Sí. Tenemos el primero 34. Espérate, 34. Hazlo como la bolita del disco. Anótalo. Anótalo. Tres, cuatro. Exacto. Treinta y cuatro. Pero cierra los ojos como lo hicieron. ¡Cállate! Cero cinco. Cero cinco. Tres, cinco. Cero cinco. Cero cinco. Ajá. Treinta y cuatro y cero cinco. Exacto. ¿El tercer número? Y el tercero es el número 21. Veintiuno. Dos, uno. Veintiuno. Y recuerda, el que vira gana. Eso hoy y mañana. ¿El qué? El que vira gana, amor. Significa que si es el 21, tú tienes que ponerlo 12. Si es 34, yo soy un número. ¿Por cuántos días lo jugamos? ¿Tero cinco y 21? Hoy y mañana. ¿Hoy y mañana? No, como seis semanas. ¿Este es el que vira? No, el que vira gana. Tú lo puedes invertir los números y mezclarlos. No, no. Lo de Cristian que sale en seis semanas. Lo mío, menos de tres días tiene que salir obligado. Hoy y mañana y ya. Mi vida, y más o menos, ¿qué tú ves de mí? Todo el mundo me odia, todo el mundo me tira, todo el mundo dice que yo soy tan fabulosa y espectacular que me envidian. ¿Qué tú ves de la pitoniza? La pitoniza es muy chimosa. Eso se le nota a lengua. Y eso tiene su convenio de decirlo aquí. Mira, una pregunta. Cristian, cuando quede inválido, ¿va a caminar con pata de palo o en silla de ruedas? No, esa era la menor cuida. La que te pate palo, señores, por favor. ¿Invalido o en silla de ruedas o pata de palo? No, lo que pasa fue el que se metió con todos los brujos, pero él no se metió directamente conmigo. Si fuera conmigo, él me había dicho, mira tú, Rey Ramírez, tal cosa. Muchacho, le había hecho, oye. Ah, ok. Pero me gusta que te defiendas a tu amigo y compañero. Claro, porque yo salí. Tú sabes, ninguno podía hacerle la frente. Mi vida, una preguntita, un ejemplo. ¿Cómo yo me puedo comunicar contigo? ¿O dónde debo de ir para una consulta y todo eso? Ahí está. Mi número de teléfono es 809-693-8564. Pero tú diles marfazos, amores. 809-693-8564. ¿Y en redes sociales cómo te buscamos? El Rey Ramírez Oficial. El Rey Ramírez Oficial. Así que atención a todo el público vivido. Dile los tres números que él dio, amores. 34, 05 y 21. Exactamente. Así que ya ustedes saben, si se sacan dinero, el número de cuentas mío es... Si se sacan, no. No lo despintoniza. Vamos a una pausa en lo que nos da el resto de los números a nosotros nada más. Y no lo vamos a revelar. Y tiene que voltearlo. 169. Gracias, Pau.